Hola a todos los apoderados, apoderadas, alumnos y alumnas del séptimo año básico. Este video es para explicarles cómo deben realizar la actividad número uno de la nueva unidad que estaremos estudiando, que tiene por nombre My Fashionable Friends, ¿Ya? Donde estaremos profundizando en el vocabulario de la ropa y la moda, ¿Ya? Ese es el tema que estaremos estudiando. En la actividad número uno, él o la estudiante deberá, primero que todo, ir a su libro, ¿Ya? Libro en página veinte veintiuno, donde encontrará estos niños que están acá, esto es lo que me interesa a mí, y estos niños que están acá, ¿Ya? Que representan estilos de eh estilos de moda, ¿Ya? Tienen estilos de de vestirse. Entonces, acá sale eh sale una descripción de estos estilos de de vestimenta, pero yo lo que quiero es que el estudiante o la estudiante copie solamente el nombre del estilo de moda, que son estos que están en color acá, por ejemplo, sporty, que es el que está acá, que es el deportivo, skater, ¿Cierto? Que son los que andan en patina, que no tiene traducción porque es así, skater, hip hop, hipster, y comfy, son cinco, y quiero que los copie en su cuadro, ¿Ya? Porque va a ser ahí un cuadrito, ¿Ya? Porque el objetivo de la equidad es que reconozcan este vocabulario primero. Entonces lo va a copiar luego, ¿Cierto? Ya conociendo estos, ¿Cierto? Estos estilos de de vestimenta, los va va a buscar y aquí le voy a dar el ejemplo de cómo debe hacerlo en su cuadro, fíjense. Entonces, tenemos acá el nombre de la unidad, my fashionable friends, activity number one, y aquí está, hip hop, ¿Se acuerdan que estaba acá en el en el libro? Bueno, se copia en el cuaderno de esta forma, se coloca fashion style, que es el estilo de moda, ¿Cierto? Hip hop se copia, pero después de eso, tiene que colocar acá tres prendas de vestir, que sean típicas de ese estilo, ¿Ya? De esa forma va a ir asociando inmediatamente, el estilo lo va a reconocer. Por ejemplo, en el hip hop tenemos capa, que es el yoki, hoodie, que son estos polerones con gorro, y chain, que viene a ser la cadena, puede ser prenda de vestir, o accesorios. Y al lado, hacen los dibujos, pero de las prendas de vestir, no del estilo, ¿Ya? De las prendas de vestir. Cap, que era la gorra, ¿Cierto? El hoodie, que era el polerón con gorro, y chain, que era la cadena. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debe hacer el estudiante en su cuaderno. Copian los cinco estilos de moda, que se los vuelvo a repetir, que son estos. Sporty, deportivo, hip hop, ¿Cierto? Raperos, hip hopero, skater, aquellos que andan en patineta. Los hipster, que vienen a ser como los intelectuales de hoy en día, y comfy, que es vestirse con ropa, suelta como ropa relajada, entre cómoda, ¿Ya? Que es cómoda, ropa cómoda. Entonces, copia esos estilos, luego le agrega tres ropas que sean típicas, ¿Cierto? Que estén relacionadas con esos estilos, y luego hacen los dibujos al lado. Y debería quedarle en su cuaderno más o menos un cuadro así, ¿Ya? Ahí está el fashion style, hip hop, las prendas de vestir, que están relacionadas a este estilo de moda, y los dibujos, ¿Ya? Tienen que hacerlo con los cinco, y además al final tienen que agregar dos, ¿Ya? Además de los que ya den nombre, tienen que agregar dos que no estén en el libro. Por ejemplo, en el libro no está ropa como tradicional, ¿Cierto? De guaso, no está ese estilo de vestir. Tampoco está el estilo trap, que está muy de moda, o estilo otaku, ¿Ya? Que también encontramos acá en Chile, puede ser también el estilo formal, ¿Por qué no? ¿Ya? Entonces ahí tienen distintos estilos que podrían agregar, yo necesito que me agreguen dos, ¿Ya? Quizás conocen más los niños, porque hay otro mundo que quizás yo no vea. Y hagan lo mismo, ¿Ya? Escriben el tipo de estilo de ropa acá, deportiva, el, después las prendas de vestir, zapatillas, shorts, t-shirt, t-shirt, la polera, y el dibujo de las prendas de vestir, ¿Ya? Una vez que tenga ya los siete, porque son siete en total, cinco que aparecen en el, en el libro, más los dos que deben agregar, le sacan una foto, y me lo envían a mi WhatsApp para revisarle la tarea número uno, darle la retroalimentación, es decir, los comentarios positivos, negativos, y obviamente, guardar esta evidencia, eh, del trabajo del estudiante, y después, es parte de la calificación de inglés. Esa sería entonces la actividad. Número uno, cualquier duda o consulta, me la debe realizar por WhatsApp, también yo le estaré respondiendo oportunamente.